Ya cumplimos los 200 años, eso nadie lo puede negar Son 200 años de ir para atrás, esto es así, tampoco se puede negar Para bien, para mal, y aunque cueste, basta de embarrarla mal Engrupir, batalear, como siempre, la cultura nacional Las redes sociales hoy son un furor, agregas a cada perejil Me gusta el vino, yo soy fan del rock, a mí me gusta la foto de tu perfil La purga, sí me gusta, Mendoza, sí me gusta, el soldado Clino me gusta más, Juan Pita, sí me gusta, Guerrero, sí me gusta La Prandir, sí me gusta, el fano Para qué hablar de la televisión, con tantos ejemplos de terror Si el rey que siempre encuentra devoción, a gran hermano Tinelli, Ricardo Ford HD con lujo de detalles, pero nada para ver Y a mi gancho, la culpa, sí señor, no es del chancho, es del que mira TV Tinelli, Rial, no me gusta, Polino, no me gusta Susana, sí me gusta, Susana Correcto Tenemos un asunto pendiente, con la tierra y su mineral Esperemos que nos echen para atrás, por la declaración del pacto ambiental Pero ni radical, no el que venga, pro minero de verdad Para bien, para mal, lo que cueste, fuera minera de acá Gracias, el Clín me gusta, la marcha Clín me gusta, los ríos Clín me gustan Y su agua mucho más, San Jorge no me gusta, Iglesia no me gusta El Paco no me gusta, todos huelen igual Gracias, el Ramón Un saludo Gracias.